Paz de Cristo Iglesia. Reciban un saludo de la hermana Janet de la Iglesia del Nombre de Jesús en Turín, Italia. Continuando con el libro Enfocarse en la Libertad, hoy quiero compartir con ustedes la lección 12, que titula Dejando a un lado las actitudes negativas. Permitir que nuestro corazón esté libre de cinco actitudes negativas que obstaculizan nuestra libertad. Primera actitud. Las actitudes negativas pueden surgir de nuestras heridas y ser un reflejo de cosas en nuestro corazón como la falta de perdón, la ira, el temor y el orgullo. Cuando le entreguemos estas cosas a Dios, nuestra actitud comenzará a cambiar. Las actitudes negativas de descontento, ingratitud, crítica, desesperanza y temores ya no deberían ser parte de nuestra actitud. Nuestras emociones y sentimientos son indicadores de que algo está mal y podemos tratar con ellos, pero no tienen que ser dictadores por la forma en que actuamos ahora. Con la ayuda de Cristo, podemos desarrollar nuevas actitudes de agradecimiento, satisfacción, aliento, esperanza y paz, y actuar sobre estas actitudes con la forma en que hablamos y vivimos nuestras vidas. En Proverbios 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Segunda actitud. Vigilante contra las actitudes de comparación. Punto A. Comparamos nuestras debilidades con otras fortalezas, haciéndonos sentir que todos los demás son más felices, mejores y más fuertes que nosotros. Punto B. Nos sentimos más inadecuados cuando nos comparamos con otros porque solo estamos viendo sus fortalezas y no sus debilidades. Punto C. Incluso en nuestras heridas tenemos tesoros secretos que no hemos obtenido de otra manera. Punto D. Todos tenemos debilidades y fortalezas, dones y talentos que Dios nos ha dado. Punto E. Compararnos con otros promueve el descontento con quienes somos. Punto F. Necesitamos preguntarle a Dios cuáles son nuestras fortalezas, habilidades y talentos. Podemos tratar de desarrollarlos y agradecerle por quien nos hizo y cómo nos ha bendecido. En segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Tercer actitud. Vigilante contra las actitudes de queja. Punto A. Sentimos que tenemos derecho a recibir cierto trato por parte de otros, ya que tal vez hemos sido heridos en el pasado y en la vida, o los demás no nos han tratado justamente. Punto B. Nos enfocamos en los problemas en situaciones más que en las soluciones. Punto C. Ignoramos el bien de lo que hacemos mientras nos enfocamos en lo malo de lo que no tenemos. Punto D. Quejarse promueve la autocompasión y la ingratitud. Punto E. Necesitamos buscar lo bueno y practicar estar agradecidos por todas las cosas y en todas las situaciones. Necesitamos trabajar en soluciones a nuestros problemas en vez de quejarnos. En Números capítulo 11, versículo 1 dice, Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. En Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice, Haced todo sin murmuraciones y contiendas. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuarta, vigilante contra las actitudes de crítica. Punto A, derribamos y buscamos el mal en lugar de construir y buscar el bien de los demás y las situaciones. Punto B, en los esfuerzos por hacer que nuestro yo se vea bien, juzgamos y menospreciamos a los demás mientras ignoramos nuestras propias fallas. Punto C, la crítica promueve un tipo de juicio que condena y arruina las relaciones porque la gente teme ser abatida y criticada. Punto D, necesitamos practicar alentar, edificar, construir y ver lo bueno en las personas en lugar de lo malo. Si vamos a enseñarles, entonces debemos usar las habilidades adecuadas de buena comunicación y amor. En Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En Romanos capítulo 14, versículo 19 dice, Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11 dice, Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. En Tito capítulo 3, versículo 2 dice, Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Quinta actitud, Vigilante contra las actitudes de cinismo. Punto A. Estamos tristes, miserables, infelices y envenenados por nuestras heridas. Punto B. Todo es un problema sin soluciones. Punto C. Todo el mundo es incompetente, peligroso o una amenaza personal para nuestra felicidad. Punto D. El cinismo promueve la desesperanza y la falta de confianza en Dios. Punto E. Necesitamos enfocarnos en aumentar nuestra fe en la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola y comunicándonos con aquellos que la viven. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 5 dice, Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En Filipenses, capítulo 4, versículo 8 dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Sexta actitud, vigilante contra la compulsividad. Punto A. Una sensación de estar en control y motivado a tener todo lo que no es correcto, sino perfecto. Punto B. Una sensación de que nada de lo que uno hace es lo suficientemente bueno a menos que sea perfecto. Cosas como tener calificaciones perfectas, un cuerpo perfecto, un rendimiento perfecto, una casa perfecta y más. Punto C. La creencia de que somos fracasados y las cosas no van perfectamente en nuestra vida. Punto D. La compulsividad promueve el temor. Se deriva de miedos como el temor al rechazo, al fracaso y a decepcionar a los demás. Punto E. Las personas compulsivas ponen nerviosos a los demás, ya que no son vulnerables ni reales, pero ocultan quienes son en realidad. Punto F. Necesitamos entregar nuestros temores a Dios y aceptar que tenemos debilidades reales, y no somos perfectos, pero que Dios puede ayudarnos con nuestras debilidades. Nuestras debilidades y deficiencias son herramientas que Dios usará para enseñarnos a crecer y confiar en Él. La confianza traerá paz a todo temor. En Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30, dice, Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Espero que esta lección sea de edificación para tu vida en este día. Dios te bendiga.